Un vecino ha encontrado poco antes de las 10 de esta mañana el cuerpo sin vida del anciano que llevaba desaparecido en canales de Cabrales desde el pasado sábado. El hombre se encontraba en una zona escarpada y cubierta de vegetación a la que es muy difícil acceder, por lo que el médico de bomberos de Asturias tuvo que descender desde el helicóptero. Es una zona de difícil acceso. La gente del helicóptero ha tenido que hacer una operación de grúa para acceder hasta el cuerpo. Los bomberos han llegado caminando con el personal que participaba en el dispositivo y ahora mismo estamos en las operaciones de recuperación del cuerpo, nada más que tengamos la autorización judicial. Una vez certificada su muerte, el Grupo de Rescate e Intervención de Montaña de la Guardia Civil llegó a pie hasta el cadáver utilizando cuerdas. Vimos al Grupo de Rescate de Montaña de la Guardia Civil, que son los que realizan la inspección ocular, e hicieron el trabajo policial en el sentido de buscar cualquier indicio que nos aportara a las circunstancias del accidente. Y ellos mismos realizaron una instalación vertical para descender el cuerpo hasta un lugar tan claro. Desde allí el helicóptero lo transportó hasta la iglesia de Canales. Aunque no se descarta ninguna hipótesis, todo parece indicar que el anciano sufrió una caída y que esta fue probablemente la causa de su muerte. El cadáver ha sido transportado ya por carretera al Instituto de Medicina Legal de Asturias, donde se le practicará la autopsia. Con el hallazgo del cuerpo se pone fin a casi dos días de incesante búsqueda en la que, además de bomberos, guardia civil y protección civil, ha sido fundamental la colaboración ciudadana.